En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Jerusalén se ha convertido en centro del poder civil y religioso, en lugar de los poderosos y de sus riquezas, y en ella no hay lugar para los pobres. Llamada a ser una ciudad santa, se ha convertido en lugar de opresión y muerte, en una sociedad distante del proyecto de Dios a quien ha ignorado totalmente. Se nos invita a estar atentos, la historia puede repetirse. Dios llega siempre para salvar, pero no siempre somos capaces de reconocerlo, y no será porque Él se esconda, sino porque nuestros ojos y nuestro corazón están saturados por otros intereses. Que sepamos hacer nuestros los momentos de gracia que Dios nos otorga en Cristo. Escribe Teresa de Jesús Pues si nunca le miramos, ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio. Porque la fe sin ellas, y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo bien nuestro, ¿qué valor pueden tener? Pliega a su majestad, nos dé entender lo mucho que le costamos. Y que hemos menester obrar para gozar su gloria, y que para esto nos es necesario orar para no andar siempre en tentación. Gracias. Gracias.